Y en otros temas, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Concanaco, ofrecerá cursos de resiliencia empresarial. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, la Concanaco, ofrecerá cursos gratuitos a micro, pequeños y medianos empresarios de resiliencia empresarial, es decir, no sólo de cómo sobrevivir a la crisis económica, sino hacerlo de una manera positiva y exitosa. Jorge Menchaca Sinencio, vicepresidente de la Concanaco en la región noroeste, informó lo anterior y señaló que asimismo se están ofreciendo diversas videoconferencias sobre temas de administración, temas fiscales y de mercadotecnia sin costo alguno. El objetivo es la aplicación de un protocolo que sirve para fortalecer las capacidades de las MIPIMES para prepararse o prevenir riesgos por desastres, es decir, fortalecer sus capacidades de resiliencia. Con respecto a la capacitación en resiliencia empresarial, explicó que se trata de un programa diseñado en alianza con Citi Banamex, Pacto Mundial y la red nacional Arice MX para las empresas mexicanas en el marco de la crisis económica que se vive actualmente. Se trata, abundó, de un protocolo operativo que identifica las habilidades y capacidades de cada micro, pequeña y mediana empresa, no solo pensando en su recuperación ante la pandemia, sino que capacita para reducir los riesgos en futuras crisis. Será gratuita y el único requisito será el ser propietario de algún negocio y tener la intención de participar en él. Igual que todas las capacitaciones que está dándola con Canaco, las tres conferencias diarias las estamos compartiendo a través de los grupos de Cámara de Comercio, tenemos nosotros zonificados a través del WhatsApp los grupos de comerciantes y tenemos a través de Internet también, diario se les hace llegar a cada uno de ellos los cursos que se están sucediendo para que ellos decidan a cuáles deciden entrar y en cuál se quieren anotar. Son completamente gratuitos. Puntualizó que no se trata de fórmulas mágicas, sino que es un programa diseñado por expertos en distintas áreas que ofrecen consejos y orientaciones prácticas. Dicho protocolo agregó, se distribuirá a través de las 256 cámaras de comercio y servicio que existen en el país y se pretende que llegue a más de 700 mil empresas mexicanas. Menchaca Sinencio aclaró que no se requiere ser socio de la Canaco para solicitar el mencionado documento o bien para participar en alguno de los talleres o videocursos que se impartirán en los próximos días. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Con lo anterior concluimos la edición de este día. Le agradecemos que nos haya acompañado. Recuerde, continuamos en semáforo rojo epidemiológico. El aislamiento social y seguir las medidas de prevención es el mejor remedio en contra del COVID-19. Recuerde, continuamos en semáforo rojo epidemiológico. Recuerde, continuamos en semáforo rojo epidemiológico.